Ahora tienes un futuro muy próximo concierto en Madrid, cuéntame, la semana que viene, ¿no? El 19. El día 19, el viernes, es el último show en España de 2014. Tengo muchísimas ganas de tocar en Madrid. Ya estuve en Madrid en el mes de abril. Es increíble el público de Madrid. Es fuego. Es como echar gasolina y coger un cipo, abrirlo y tirarlo ahí y eso es el público de Madrid, al menos el mío. Me encantó. De hecho, es tan fuego que de ahí a la decisión de no hacer el show sentado. Por petición de todo el mundo, por Twitter, por Facebook, por Instagram, de decir las butacas no, las butacas no. Yo los shows suelen ser con butacas, luego todo el mundo se levanta, pero es que lo de Madrid no es normal. Entonces decidimos hace ya unos meses hacerlo en Joeslava y va a ser increíble. Está prácticamente lleno ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!